Año del ochenta y uno Mes de noviembre corría Mataron a un gallo fino Veintitrés amanecía Lo mataron a mansalva De frente no se podía Se nombraron judiciales Para poderse acercar Como el hombre de palabra La ley quiso respetar Lo desarmaron primero Para poderlo matar Él venía desconsolado Por el dolor que traía Venía a comprar una caja Murió su madre querida Era lo que él más amaba Todo lo que él más quería Él fue de tierra caliente El aviluz fue su pueblo Y donde perdió la vida Fue allá en Arcelia Guerrero Una tragedia muy triste Eso muy bien lo recuerdo El corrido que les canto Es del señor Ramondito En Cuernavaca, Morelos Se vengo ese delito De cómo fueron los hechos Enseguida se los digo Un compadre de Ramón Que ya pensaba a vengarlo No sé si fue coincidencia Cuando los vio vestigando Uno de los asesinos Salió ser su primo hermano Él pensaba cómo hacerle Las cosas se fueron dando Al calor de aquellas copas Ellos salieron peleando Por las super siete chinos Que se estaban envidiando Uno de los pistoleros Mató al otro a tiros Era el primo del compadre El que cayó abatido Ahora sí pudo vengarse Matando al otro asesino Matado aquí está la super Que mi compadre portaba Padrino le pertenece Por la lealdad demostrada La pistola en buenas manos Siempre será respetada Ay, les encargo señores No se les vaya a olvidar Todo lo que ahora hacemos Un día lo hemos de pagar A los nueve días cumplidos La muerte venga de estar Es por eso que les digo A mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón Se siente triste Y otra pena por amor No quiero darle Yo le guardo mi respeto A las mujeres Me pregunto Viviré yo sin amarles Yo quisiera Le pregunten a la barra Cuántas veces arrastrando Me sacaron Esa barra en la testigo Silenciosa De las veces que lloré Desesperado Por amores que a mi lado Un día pasaron Por desgracia Ya después me traicionaron Tú eres como la sandía Tienes lo verde Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Besos del muchacho Alegre 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 Ahí entregamos a la paloma En este baile te vas a divertir, con este grupo que alegre tocará Con mi charanga se alegra el corazón, y las parejas se acercan a bailar Con mi charanga se alegra el corazón, y las chiquillas se acercan a bailar Y aparte a mi raza, de la palota campo morado, y el estado de México El sol de tierra caliente Cuantas bellezas tiene nuestra región, hoy las tenemos reunidas por aquí A una de todas le doy todo mi amor, porque la quiero con loco frenesí A una de todas le doy todo mi amor, porque la quiero con loco frenesí A una de todas le doy todo mi amor, porque la quiero con loco frenesí La luz de tus ojos A una de todas le doy todo mi amor, porque la quiero con loco frenesí A una de todas le doy todo mi amor, porque la quiero con loco frenesí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!